¿Qué es la seguridad jurídica en todo país? Carece de muchas, digamos, fortalezas, tiene muchísimas debilidades y es por eso que en la mayoría de los contratos suscritos con multinacionales, pues por lo regular, esas multinacionales exigen que cualquier controversia, independientemente de que sea realizada, digamos, aplicando la legislación nacional, porque sea conocida en tribunales arbitrales de arbitraje internacional, ya sea el de Francia, o ya sea el de Miami, o ya sea el de Nueva York. ¿Por qué? Porque simplemente esas multinacionales, los reguladores, las bolsas, pues siempre recomiendan que no confíen en este sistema de justicia, porque es demasiado impredecible, es demasiado vulnerable, es demasiado, digamos, sujeto al tráfico de influencias y propenso a violar la ley. Nosotros, como país que tenemos más de una reforma judicial que se inició en 1997, con el nombramiento, 1998, con el nombramiento del presidente de la Suprema, Subero Iza, con el estreno del Consejo Nacional de la Magistratura, pues hemos dado pasos en esa dirección, pero lamentablemente en los últimos años hemos dado un retroceso gigantesco, específicamente en los últimos dos años. Y lo decimos porque nosotros fuimos testigos en años recientes de la denuncia de 14 registradores, perdón, de 8 registradores de títulos que fueron desvinculados sin ningún tipo de justificación, sobre la base de que simple y llanamente no son útiles al servicio. Registrador de títulos que de conformidad con los reglamentos internos del propio Poder Judicial, pues tenían el mismo estatus que los jueces, porque un registrador de títulos, a la luz de la ley 108-05, tiene una potestad calificadora, es decir, de juez. También es así que las decisiones que toma el registrador de títulos, uno las puede recurrir ante el director nacional de títulos, aunque por la vía reglamentaria modificaron la ley, oíganlo, por la vía reglamentaria modificaron la ley, y se inventaron un consejo de la jurisdicción inmobiliaria, independizaron desde el punto de vista financiero esa jurisdicción. Miren, esa actitud de desvincular 8 registradores de títulos en violación a la ley 41-08, en violación a la ley orgánica del Poder Judicial, en violación a lo que son las normas más elementales en materia laboral del funcionario público, evidentemente conlleva una gravedad, porque ¡guau! Pero cuando uno analiza el fondo, como decimos en los Minas, Catanga, de donde yo soy, de la calle 33, número 45, de Catanga, es que cuando uno llega a la conclusión de que esos registradores son los encargados de registrar los derechos inmobiliarios, la transferencia de tu casa, que me estás escuchando, si la tienes a tu nombre, o la compra de tu casa, o el registro de una hipoteca, o el registro de un embargo, o la aprobación de determinada modificación parcelaria, y de que de golpe y porrazo llegue a un nuevo presidente de la Suprema, y decida desvincular personas de 15, 18, 20, hasta 30 años, sin darle ni respetar sus derechos laborales, para ubicar su gente, y tener control de lo que se mueve en materia de registro de títulos, pues uno lo que tiene que hacer es arrascarse la cabeza, porque ahí sí es verdad que la cosa se pone fea, porque si usted me dijera que las cosas estaban funcionando mal, pues bueno, es por una falta, no, 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 simplemente usted se va, porque yo decidí que se va, y automáticamente, número uno, celebro un concurso por encima de la cabeza de quien sea, y número uno. Y yo digo hasta qué punto nosotros estamos perdiendo de vista que nuestra institucionalidad democrática se está yendo a la verdadera porra, porque fíjense ustedes que eso no viene del ayuntamiento de las yayas, eso no viene del distrito municipal de Cancalarrana, donde viene el alcalde y dice, mira, a todito es para afuera que van, carajo, y nada, y los empleados en la calle haciendo huelga, que me paguen mi salario, no. Señor, estamos hablando del poder judicial, el poder que garantiza los derechos fundamentales de la gente, que garantiza y me protege contra los abusos, y de parte de ese poder se producen unos abusos incalificables contra personas que lo dieron el todo por el todo durante 30 años, y lo digo porque yo no hablo de la boca para afuera porque me han llegado dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo donde, señor, el Tribunal Superior Administrativo tiene que enmendarle la plana al presidente de la Suprema Corte de Justicia y ordenarle la reinstauración de ese registrador de títulos, de dos registradores, de parte de ese presidente de la Suprema Corte de Justicia, juzgando con el tiempo que tardan los procesos en los tribunales para cometer todo tipo de abusos y lograr y hacerse con el control del registro inmobiliario en la República Dominicana sin tomar en cuenta el daño que le hace a la imagen del país a nivel internacional con actuaciones como esa, porque, repito, no es una, llevan dos sentencias, pero llevan como varias sentencias en contra de las actuaciones abusivas, ahí está la sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Administrativo, donde evidentemente está plasmado el deterioro de la tutela judicial del ciudadano de a pie, porque con qué cachaza tú le puedes decir a ese ciudadano que esta justicia encabezada por un Consejo del Poder Judicial cuya característica principal es la violación flagrante de la Constitución de la Ley de los Derechos Laborales de los demás va a proteger al ciudadano de a pie. ¿Con qué cachaza se le dice a este país que ese Consejo del Poder Judicial encabezado por ese presidente que acomete este tipo de acciones puede ser una justicia del siglo XXI y puede ser garante cuando de su propio sistema, los jueces del Poder Judicial tienen que decirle lo que todos le hemos venido diciendo que lamentablemente la presente administración de la Suprema Corte de Justicia ha constituido uno de los retrasos más monumentales en toda la historia judicial. Peor aún, sale la sentencia de estos dos registradores y como si fuera el Distrito Judicial de las Yayas porque así es que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia que no es nada personal sino que son los tribunales que le enmiendan la plana los propios tribunales a través de su sentencia en lugar de cumplir con esa decisión señores, se niega recurrir en casación seguramente para negarle el derecho legítimo a esos servidores judiciales pero esos registradores que fueron ocho, nueve son la minoría son solamente la punta del aive de lo que ha acontecido en los últimos dos años desde que llegó a la presidencia el actual presidente Luis Henry Molina señores, la cantidad de servidores algunos de los cuales con meses antes de cumplir los 20 años fueron enviados para su casa yo digo y sostengo que la clase política tiene que sopesar hasta qué punto va a seguir encubriendo una realidad viviendo en una burbuja con un sistema judicial encabezado por personas cuya conducta es violatoria a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y matrimonio que debemos escuchar en el caso de los ciudadanos que llegué a la imagen que dejamos se le dvan todos los ciudadanos que le dvan con un sistema judicial ¡Gracias!